Muy buenas a todos amigos, aquí Maverick Valero, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a 7 Days to Die, 28 años después. Aquí estamos en Demente, en Pesadilla, dándolo todo, jugándonos la vida a cada paso. Estamos a día 38, son las 3 y 16 de la mañana y tenemos una misión de infestación del recién estrenado nivel 3. Tenemos buenas armas, todo preparado, con buenos mods, para que hagan pupita. Vale la pena es esta escopeta, tengo una gana de que me dé la escopeta, la buena buena. ¿Cómo vamos en el tema de la escopeta? No hemos puesto ningún punto, o sea que realmente está como está, porque tiene que estar. Venga, bueno, vamos a mover, llevamos la llave, sí, para desmontar. Vamos a coger nuestra pedazo de moto. Hostia, esto hay que acabar de ordenarlo, ¿no? Me han dicho. Vale, me faltaría hilo y las vitaminas. Vale, bueno, pues un segundillo que volvemos enseguida, lo ponemos todo en orden y nos vamos. Vale, pues ya estamos aquí y fijaos lo que tenemos, señores. Un pollo. El pollo a la de una. El pollo a la de dos. Y el pollo a la... Pensaba que íbamos a morir con una, con un hachazo. Y el pollo a la de tres. Nos lo llevamos. Venga, que esto nos viene bien. No voy a volver a subir, ahí ha sonado la musiquita del día. Y muy atentos. Hostia, estamos mal, ¿eh? De combustible, tío. Muy mal, ¿eh? Vamos a intentar no usar el turbo, ¿eh? Tenemos la misión cerquita, pero es que necesitamos el inventario de la moto. No nos va a quedar otra que tener que desmontar por ahí algún que otro coche. Para conseguir algo de combustible. Mira, aquí tenemos uno, por ejemplo. Dos. Dos. Dos cochecitos buenos. Porque aquí hemos dicho que no había nada de combustible. Vale, yo tampoco llevo nada encima. Así que venga. Pon manos a la obra. Ey, esto no, el pico no, hombre. Venga, están vacíos. Ahora sí que le damos caña. Y parece que, bueno, lo tenemos ahí delante. No sé si es el bar salvage este. O estará detrás. Es posible que esté detrás, ¿eh? Bueno. Es una lástima que nos falta algún puntito por ahí para que nos den más piezas. Más partes, ¿no? De todo lo que estamos cogiendo. Pero bueno. Y cuando lleguemos a casa, tras esta misión, yo creo que nos vamos a poner a mirar. A ver si podemos ya hacernos un trinquete, si no recuerdo mal. Se podía hacer, ¿verdad? Prinquete, como vamos, de nivel 2. Hostia, pero ¿cuánto acero necesita esto? 16. Joder, macho con el acero, tío. Necesitamos el crisol ya. Llevo días diciéndome a mí mismo, preguntándome qué es más importante, ¿no? Si el crisol o la estación química. Podríamos haber comprado cualquiera de las dos cosas. No hemos comprado ninguna de las dos. Mira, aquí tenemos un tocón. Y nos van haciendo falta las dos, pero mucha falta, ¿eh? Por cierto, la lanza de hierro de nivel 5 la vamos a reparar. Vale. Vamos a soltar aquí en el inventario. Bueno, en realidad esto no. Esto luego pillaremos más. Y nos vamos a arrepentir. Plumas, tío. ¿En serio? Vale. Todo esto yo creo que son materiales que vamos a ir cogiendo más. Echamos la gasofa. Y volvemos a un 22. A un 22 que no está mal. Venga, tenemos... Sí, parece que es aquí, ¿eh? Es aquí. Sí, señor. Es aquí en toda regla. Muy buenas, compañito. Aquí tenemos a un miembro del canal que nos acompaña. Saludos, tío y bienvenidos. Estamos a punto de iniciar una misión de infestación nivel 3, ¿vale? De esas que nos vamos a cagar por las patas para abajo. Nos vamos a cagar por las patas para abajo, ¿vale? Venga, vamos a dar así un rodeíto rápido. A ver si hubiera alguna cosa rica. Vamos a subir aquí. Hostia, mira. Se me olvidó coger el hilo. Pues ya tenemos hilo, ¿eh? Por si nos provocaran un arañazo de esos. Bueno, ¿y cómo va tu vida, compañito? ¿Todo bien o qué? Hostia, esto... Ah, están vacíos ya, ¿eh? Vale. Vale. Venga, ojito y preparados. Para liquidar a estos dos. Aquí a Antoñín, que viene a vernos. ¡Cadambre! Y la marquesa del pueblo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Antoñín! Tranquilo, hombre. Que yo no quería hacerte daño. Vale. Buzón vacío. Nada más. Vamos a desmontar este coche. Este no nos va a dar gasolina, pero sí piezas. A ver, compañito, dice. Un festación solo más extremo. Un zombis. Buena suerte, tío. Muchas gracias. La suerte la necesitamos. Y además vamos a estrenar Tier 3. ¿Vale? En misión de infestación. O sea que lo mismo. La última vez que hicimos esto... Sí, porque en realidad no estamos estrenando. Ya hemos hecho alguna. Teníamos... Teníamos incluso irradiados. ¿Vale? Así que venga. Iniciamos misión. Volvemos a tener el mismo coche ahí petado. ¿Esto qué es? El diario del cazador. Vale, vamos a cogerlo. ¿Este se habrá rehecho? No. Bueno. El vehículo, ya que hemos cogido el otro... Sabemos que no nos va a dar gasolina, insisto. Pero ya que estamos... Pues lo pillamos, ¿no? Yo creo que sí. Que vale la pena. Bueno, no sé. Me gustaría tener alguna zona en la que... Poderme subir, ¿no? En caso de que nos persiga algún cabrón nazi. Pero es que yo creo que lo que tenemos que hacer es... Empezar a defendernos por nosotros mismos. A través de... Vamos a ver. Esto, esto. Esto. El huevo. El huevo. ¿Qué más quiero yo dejar? Ah, vale. Esto. Bueno. No llevamos demasiado sitio, pero es que todo esto... Van a ser cosas recurrentes, ¿eh? Así que bueno. Pues venga. Vámonos para allá. Armas cargadas. Ya lo hemos comprobado antes. Y... Y venga. Hay esos tirones, ¿eh? Que la cosa carga. Venga, vamos. Primero. Vale. La cosa... ¡Eh, eh, eh, eh! Esto es lo malo de la lanza, ¿eh? Esto es lo malo de la lanza, ¿eh? Es fácil fallar al usarla. Eh... Bueno. Aquí hay mucha gente. Me gustaría. Madre mía, mira. Un feral, ¿sabes? Madre mía lo que nos espera aquí. Vale, ya estamos sangrando. Vale, vamos a meternos una venda. Venga, 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 venga. Esperale, ¿eh? Eso que tengo. Vale. Recargamos. Fijaos en nuestra vida, ¿eh? Vale. Vamos a la lanza. Volvemos a la lanza. Madre mía, señores. El primer round. No veas cómo nos han dejado. Nos vestimos la armadura de NER. Que nos da un 15% más de lectura. Y tenemos palos y dos de lanzas, ¿vale? Vale. Volvemos a nuestra armadura. Oh my god. Oh my god. Vamos a empezar a comer un poquito. Y sin duda... Mira, me voy a tomar un analgésico. Que tenemos aquí tres. Madre mía. La que pegan esta peña. Ya te digo. Ya te digo, Manuel. Ya te digo, Manuel. La que pega esta peña. Madre mía. Cómo nos han dejado. Nada más empezar. Vamos a volver a cargar. Tenemos balas de estas... ¿Cómo se dice esto? Reforzadas, ¿no? Vamos a soltar aquí algunas latas, ¿no? La carne. Venga. Y nos vamos para adentro otra vez. La verdad es que estoy cagao. Cagao es poco, ¿eh? Cagao es poco. Venga, queda un zombi solo. Vamos a por él. ¿Por dónde viene? ¡Hombre, Juancar! ¿Qué pasa, tío? Vale. Es que tenemos que meter en la cabeza. Ese es el problema. Bueno. Y esto yo ya me lo conozco. ¿Vale? Ya me estoy acordando yo de este... Me estoy acordando yo de este... De este P.O.I. ¿Cómo se sube ahí? Vale, por la cadena no se puede. Vale, se sube desde fuera. Por las escaleritas estas. Vamos a echar un ojito. Por si vale mucho la pena, ¿eh? Pero en verdad... En verdad, como decimos... Mira, herramientas. Silla que vamos a scrapear. Venga, pues lo pillamos todo. Y así ya sabemos que no tenemos que subir más. Vale. ¿Listo? Listo, ¿no? Pues venga. Bueno, scrapeamos esto. ¡Eh, eh, eh! Que me equivoco. Venga. Amigos. Nos vamos para abajo. Nos vamos para abajo y... Y ojito, porque yo no me tiro ahí. Vamos a ver si podemos romper... ¡Eh, eh, eh! Estamos rompiendo la escalera. Sin querer también. Vamos a ver si podemos meter escalera por aquí. Vale, pues sí. Que sí. Es lo que hay que hacer. Vale. Entonces, desde aquí... Ahí, ahí. Un poquito más arriba. Vale, tío. ¿Qué es la...? ¿Es esto lo que me impide...? Creo que sí, eh. Vale, perfecto. Perfecto, lo tenemos, ¿vale? ¡Uf! Mis manos sudando, por favor. Vamos con la ametralladora. Vale, creo que me acuerdo yo de todo esto, ¿eh? Puerta bloqueada por una parte. Vale. Todo esto son puertas reforzadas. Bueno, uno menos. Por aquí tenemos a otro nadador. ¡Eh, eh, eh! Que me estoy quemando. Me ha agachado ahí en el agua y ha funcionado, ¿eh? Ahora también os lo digo, que... Que yo estoy muy tranquilo y fijaos en la vida como continúa, ¿eh? Vamos a combinar... A ver, esos serían 25 puntos. 95 más... 25 serían 120. Vamos a comer una carne más. Vale. Entonces, aquí esta tubería... De momento no podemos... No podemos abrirla. ¡Oh, my God! ¡Te mueras ya, hombre! Vale, lo tenemos. Nos han dado un golpecito. Volvemos a comer un poco más. Menos mal que la señora Marlene ha muerto relativamente rápido. Bueno. Aquí tenemos la primera... Tenemos la primera habitación, ¿verdad? ¡Shamway Futs! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Qué nervios! Nada más por aquí. Nada más por allá. Vale. Cortamos esto, que sería el fuego para el otro lado, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, correcto. Bueno, lo vamos a ver. Nos ponemos la AK con las balas. Mirad lo que estamos viendo ya ahí arriba. Vale, pero nos aseguramos. ¡Vale! Vamos a ver. Venga, y ahora lanza. Ahorrando un poquito de munición, que no sabemos todavía lo que nos tiene que salir. Venga, voy a aprovechar para recargar la pausa. Vale. Uno menos. Vale. Y ahí vienen. Venga, no perdemos ni un segundo, ¿eh? Este es feral también. Ya está frito. Venga. Bien. Otro más frito. Fritito. Bien. Vale, del 27 al 44 no van demasiados como para comer más. Bueno, estamos escuchando que pegan. Y eso sabemos que puede ser peligroso, ¿eh? Nuestra última experiencia. Vaya, tío, hombre. Revistas todas leídas, tío. ¿En serio? Bronco. Bolsa de armas. Tenemos una de guerra táctica. Eliminación de irradiados, ¿eh? Muy bien. Venga, vamos a ver si abrimos. Hostia, hemos llegado al loot final antes de lo previsto, ¿no? ¿Esto ya era el final, entonces? Pues sabemos que nos quedan más salas. Venga, se ha roto la ganzúa. Bueno, tenemos una puerta blindada ahora mismo que no se para, pero no podemos estar nunca tranquilos al 100%, ¿eh? Y fijaos en esto. Una AK de nivel 3. Hostia, macho. ¡Qué susto, por Dios! Me pongo la piel de gallina. 27 balitas de 7,62. Un cañón de ampliación de tubo de escopeta. La caja infestada. Fijaos lo que tenemos. Esto lo escrapeamos porque son puntas de ballesta. 35 de pólvora. Cotel molotov. 37 de magnum. La empuñadura robusta. Que esto nos da cuando la salud es inferior a 50% de calor. Un punto de golpe cada 5 segundos. ¡Ojo, eh! Bueno, 51 cartuchos de escopeta. 86 de 7,62. 194 de 9 milímetros. Mucha... Mucha munición, ¿eh? Nos han dado. No sé si tanta como para compensar lo que hemos gastado. Vamos a ver la lanza. Los mods que llevamos. Este sería... Consume... 10% menos de consumo de resistencia. Y esta sería... Un punto de golpe de cada 5 segundos. Yo creo que lo vamos a meter aquí. Y de momento ahí se queda, ¿no? Vale, nos cambiamos la armadura para leer la revistita que tenemos herramientas de recolección y rifles de asalto. Estamos a 58 de 100 ya con los rifles, ¿eh? Bueno, y en nuestras AKs, aquí ya tenemos... ¿Por qué no se ven los mods? Ah, sí, el de irradiados. Y aquí no. Pero lo vamos a poner ahora mismo. Por ejemplo, la linterna no la necesito. Vale, no se puede combinar. Amigo, no se puede combinar. Entonces este sí, ¿verdad? Pues ala. Por cierto, ¿no? Ya por curiosidad, ¿eh? 66. 62. Con 10. 66 con 10. O sea, hace más daño, ¿eh? Más daño. No sé si vale la pena en un momento dado desmontar... Nuestra llave de grifa, ¿dónde está? Ah, sí, la llevamos en el... Montar las camas, que esto va a ser un poquito de tela y un poquito de tubos y muelles, ¿eh? Un poquito de todo. Así que dejadme que desmonte todo esto en un plis-plas. Y vamos a ver una vez desmontada en las camas. Allá arriba parece que hay cositas. La clave sería en este. Aquí tenemos una mochilita. Va. Con dos de carne podría. Yo no sé. Yo no sé. Venga, abrimos. Vale. Y mucho ojo. Porque no sabemos si se han abierto todas las puertas, ¿eh? Por ejemplo, esta. Vale. Claro que le hemos metido el mod nuevo, ¿eh? Pues sí que... Teníamos todavía zombies por ahí, ¿eh? Venga, señora. ¡Venga! Venga, ahí hemos acabado bien con la lanza, ¿eh? Esto ya nos lleva a las afueras, ¿verdad? Bueno, no sabemos si todavía queda algo, ¿eh? Vale. ¿Y esto qué? ¿Lo hemos subido todavía aquí? Vale. Pues ojo, ¿eh? Porque... Ya estamos con sobrecarga. ¡Hostia, macho! Mirad esto, ¿eh? Otro irradiado. Vale. Hemos subido el nivel. Y hemos resistido el ataque. Eh, que todavía no está muerto el cabrón. ¡La madre que los trajo! Con calor, dice Alex. Pues vente aquí si quieres, ¿eh? A la infestación esta del nivel 3. Con irradiados, infectados, ferales, con todo, ¿eh? A verás tú el calorcito que vas a sentir. Eh, y el PC aquí a full. Sin aire acondicionado ni nada. Puerta del balcón abierta hasta los topes. Así como estamos. Así que si oís en un momento ruiditos de tráfico o lo que sea, pues ya sabéis. Bueno, no se puede bajar por ahí. Entonces, subimos por el centro. Vale, aquí tenemos una basurilla. Ahora sí, vamos a empezar. Mira, semilla de aloe. Por aquí había otro par de basurillas. Y aquí había otra, ¿no? Basura. Nunca mejor dicho. Vale, y ahora sí, ¿no? Hemos visitado ya las 4. Me falta... Esto. La cocinita. Venga, me vuelvo a cambiar para leer esto. Y me quito así una receta del medio. Yo no sé qué vamos a tener que hacer, ¿eh? Vamos a seguir comiendo. Por si acaso, reponemos salud. Esto se puede tirar. La carne podría, tío, por 2. Si no hace falta, ¿qué queréis que os diga, eh? Carbón. En verdad, el carbón no hace falta. El agua tampoco. Esto menos. Venga, la pillamos porque ya la hemos pillado. Vale, pues venga. Vamos a salir por allí. No sé si esto habría que cerrarlo, ¿no? Ojo, porque es posible que todavía tengamos por ahí algún amiguete escondido, ¿eh? Es muy posible todavía. En mi época no corrían tanto. Porque estamos jugando en demente y pesadilla, amigo. Por eso corren tanto. A esto lo vamos a tirar. Las piedras estoy, estoy, vamos... Al límite de tirarlas, ¿eh? Mira, ¿veis? Esto sí que vale la pena. Así que ya lo veis. Piedras a la basura. Y la rueda esa, el plomo lo quiero. La arenita. Vale. Esto ya llevamos. Por lo tanto, podemos cogerlo. Vale. Bueno, bien, hemos salido fuera. ¿Cómo va la misión? Quítamelo del trinquete. Vale. Habla con el vendedor. Bien. O sea que ya nos podemos mover tranquilos. Vamos a dejar aquí cositas. Vale. Ya se ha llenado. Y bueno, pues a dar una repasadita rápida, ¿no? Por aquí había una basura, diría yo. Había una basura por aquí. La habré cogido ya antes. ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Un radiador? Pues sí, un radiador. Bueno, por ahí dentro tenemos basurillas. Mira, tela. Esto hay que abrirlo. Mira, revista de armas. Tuberías. Vale, partes. Aquí a veces también hay... No, no hay nada. Bueno, tela. Estos son polímeros. Mira, ahí tenemos otra basura. Vale, la misma arena que hemos tirado antes, ¿no? Más polímeros. Clavos que los estrapeamos. Carne podrida. Vale. Latón. Sí, te estás sobresforzando. Ya lo sabemos. Esto es nuestra vida, ¿eh? Nuestra vida es... Siempre es sobresfuerzo. Mira. Modificación de rompehierros. Más 15% de daño contra hierro. Pues muy bien. Vale. Creo que esta es la penúltima. Ahí nos daban unas partes de algo. Y ahí arriba queda una basurilla que yo creo que vale la pena, ¿no? Si está ahí es por algo, ¿verdad? Ahora será una mierda en papela. Bueno, pues venga. ¡Listos, amigos! ¡Listos, amigos! ¿Se puede salir por aquí? No, no lo creo. Venga, pues nos vamos. Nos vamos. Yo no sé si ahí dentro valdría la pena ponerse a desmontar coches a saco. Yo creo que no, ¿verdad? Dejadme echar un ojo. ¿Cómo están estos coches? Están todos chafados. ¿Hacemos una prueba? No, no se pueden. No, no se pueden. Vale, pues me voy más tranquilo sabiendo que no se pueden, ¿no? Mira, esto sí. Motor. Sí, señor. Motor y ya está. Lo demás no vale la pena para nada. A ver. Pacha. Bueno, amigos. Son la 1.36. La cosa ha ido bastante bien. Esta flagoneta yo creo que voy a desmontarla. Nos vamos a meter el punto. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Operaciones de salvamento, ¿no? Y aquí vamos a pasar de... Recolectar un 20% más. Un 40% más. O sea, nos van a dar un 20% más de materiales. Oiga, es que necesitamos gasolina, ¿vale? Así que vamos a desmontar esto en un plisplash. Dice en Reco. Me ha parecido ir un zombie. No, son los truenos. ¿Cómo es eso de Instant Gaming desde cuando eres partner? Bueno, pues desde hace años, la verdad. Hubo una época que dejé de poner el link. Pero a través de ese link vais a comprar vuestros juegos más baratos en Instant Gaming. Y vais a ayudar al canal. Porque un pequeño porcentaje, unos centimillos. En realidad vosotros no pagáis más, ¿eh? Si entráis a Instant Gaming desde cualquier otro lado. Hostia, un motor. Os va a costar lo mismo. La diferencia es que esos céntimos me lo van a dar a mí, ¿vale? Pagando vosotros lo mismo. Nosotros nos llevaremos unos centimitos. Venga, pues acabamos de desmontar esto y nos vemos en el 22. ¿Verdad, señores? Digo que esta recompensa yo creo que tiene que ser buena, ¿eh? Porque nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, ¿eh? Rec, tú no sabes, teo, Rec, la que nos han metido. Venga, pues nos dan 7500 puntos de experiencia. Que esto vosotros no lo veis porque está justo debajo mío. Artículos, o sea, fichas del casino de Duque. 2200, que no es poco, está bien. Y nos ofrece un matraz. Un estofado de carne. La madre que te parió, desgraciado. Se ha quedado con suelte volumen 7. Que esto nos da. A ver, suministos médicos. Tantos cortes, tan poco vendajes. Encuentra más suministos médicos en el botín. Nos llevamos esto, sin duda. Saqueador con suerte. Vale, pues dame algún trabajillo. Otra infestación a 454 metros de nivel 3. Vamos a pillar. ¡Oh, me lee! ¿What? Y me dejas ver tu inventario. Que te voy a vender unas cuantas revistitas. Y el arma esta. Que yo no sé, igual. Igual si le metiéramos un buen mod. Nos darían más pasta. Vamos a hacerlo. No se la vendamos precipitadamente, ¿vale? Vamos a mirar su loot. Reposición en el día 40 y estamos a 38. A ver si tienes algo interesante. Mira, tío. Revistas de vehículos. No tendrán nada interesante, ¿eh? De momento no se le ha rehecho el loot. Mira, un trinquete. 3.888. Madre mía. Es un ladronzuelo, tío. Yo quiero crisol. No tienes crisol. Ni mesa química. Tampoco. Bueno, bien, pues lo vamos a dejar aquí. Porque ya llevamos, hostia. 30 minutitos. Sí. Correcto, ¿vale? Así que es el tiempo de los vídeos. Espero que os haya gustado esta misión de infestación de nivel 2. En este 7 Days to Day versión 1.0. 28 años después. Suscribíos. Dejadnos un buen like. Compartid el vídeo. Y no olvidéis haceros miembros del canal. Que vais a tener acceso anticipado a contenido exclusivo. Nos vemos en el siguiente.